El gobernador Omar Gutiérrez inauguró una obra de electrificación rural cuyo alcance comprende el tramo que va desde Tres Chorros a Rahueco ambos parajes distantes a 30 kilómetros de Taquimilán y bajo su dependencia municipal Los grandes protagonistas de hoy es cada uno de ustedes como la familia Retamar, la familia Contreras que una y otra vez volvió a elegir este paraje para desarrollar, crecer y formar su familia Si ustedes no hubiesen empujado esto no lo hubiesen parido con coraje, con amor, con responsabilidad hoy no estaríamos haciendo realidad esta obra Por eso el aplauso es de los funcionarios para ustedes porque este es un triunfo de cada uno de ustedes Esta obra es una obra ejemplar, modelo un espejo en el cual reflejarnos y mirarnos Este es un ejemplo que hay que irradiar para contagiar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y de todo el país